¿Qué carajos pasa en este barco de mierda? ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasa? ¡Me está contando el número! ¡Sí, joder! No lo vas a conseguir. Espera y verás. Nadie me pone la mano encima. Yo soy española. ¿Qué tal? Felicidades por la película. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de rodar en España y con españoles? Pues la verdad que a mí España me encanta. Me han tratado muy bien siempre, cada vez que he venido. Y me gustan mucho los artistas españoles, el cine español. Trabajar con Daniel creo que ha sido una suerte muy grande. Estoy súper feliz, súper agradecida. Además que es mi primera película. Y al lado de Luis Tosar y de Rodri. Pues todos, la verdad, el equipo está muy bien. Son grandes talentos. Bueno, está muy agradecido como argentino de poder trabajar en España junto a profesionales de la calidad humana, además del talento que ya es evidente y es algo conocido por todos. En un ambiente tan familiar, tan entrañable, me he sentido muy cómodo. Me han hecho sentir muy cómodo también y estoy muy agradecido al cine español, a Luis, a Daniel particularmente, a Javier Ugarte, a la gente de producción. Muy honrado. Yo esto también te quería preguntar, es tu debut en el cine, lo has dicho. ¿Qué te llevó a lanzarte con Daniel? Pues la verdad que fue una combinación de muchas cosas. Porque el guión, el guión, el guión, el guión está espectacular. Es un trabajo de Daniel y de Jorge. Y Jorge... Y Enrique Chavarría. Eso, que es un apellido maravilloso. Es un apellido vasco. Pero todavía me cuesta. Él es un talentazo, tiene grandes películas, grandes guiones. Y Daniel, pues yo ya conocía su trabajo, era una fanática más de él. Y fue una gran sorpresa trabajar con él, porque lo llegué a conocer mucho más como persona. Y claro, te explica mucho su talento. Porque eso es un solo paquete, ¿no? Es un gran artista, es un hombre que sabe escuchar muy bien, que es una persona muy sensible, es como un niño chiquito, yo digo. Que juega, que se sorprende con todo. Es una intuición espectacular. Que nos hizo sentir a todos muy cómodos para crear, ¿no? Sí. Y mi experiencia fue muerta de miedo todo el tiempo. No podía dormir la noche anterior. Siendo siempre muy consciente y agradecida de la oportunidad, de los talentos con los que estaba, que tenía que estar a la altura. Y bueno, ya en el momento me lo disfruté muchísimo. Fue estupendo, no quería que se acabara, la verdad. Me lo saboreé todo mucho. Pedro, Plejerman es un personaje con muchas caras, muchas papetas. ¿En qué te inspiraste para construirlo? Un poco en el cómic. Es una zarigüeya, es una comadreja de una ambición desmedida. Esa comedia ahí que propone... Hacía rato que tenía ganas también de... Venía de roles muy dramáticos, así muy traumáticos, muy trágicos. Y me vino bien esta comedia. Es un rol interesante porque sí, es un tipo con una ambición desmedida. Es un poco la encarnación del mal ahí adentro del barco. Pero tiene esa posibilidad de redención. Es un tipo que está muy enamorado de Verónica, del rol que hace Stephanie Calle. Y es lo que en definitiva lo pone en relieve y en jaque permanentemente. Es la gran contradicción que tiene en su vida. Ese amor que no le permite ser todo lo vil que podría ser. Y es en definitiva, te repito, su posibilidad de redención es el amor. Como él pasa en general en la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo se enfrentasteis a los novelos musicales de la película? ¿Cómo los cuantos? Tiene varios. Estuvimos ensayando un mes, en mi caso. Yo casi todos los días tenía ensayo porque me tocó hacer géneros que yo no conocía. Yo bailo, he bailado desde pequeña. Mi hermana tiene una escuela de danza en mi país. Y he estudiado en Nueva York. Pero me tocó hacer mambo, me tocó hacer neoclásico. Y bueno, y ballet. Cosas que yo no tenía la experiencia o el recuerdo porque lo hice también pequeña. Entonces, como ballet. Entonces, todo eso fue difícil. Porque aparte yo quise hacerlo todo. O sea, yo quería que saliera muy bien, ¿no? Entonces, fue difícil y me dieron nervios y me emocioné mucho. Sí, pero te ha salido muy bien. Su debut cinematográfico parece mentira. Es una diva del cine. Baila, canta, actúa. Hace todo bien. En mi caso, no. Yo soy más fake. Tocar el piano. No soy pianista, soy guitarrista. Me preparé mucho para esa escena de presentación del personaje. Cuando estoy tocando el piano. Una melodía muy reconocible de Carlos Gardel. El día que me quieras. Que es un poco el amor que siente por ella. Nada, me concentré en tocar esa pieza. Logré tocarla y ahí está, en la película. Pero también ensayaste. Mucho, sí, claro. Sí, sí. Pero fue solamente tocar esas piezas en el piano. Yo tuve que cantar, bailar. Este, varios géneros. Pero fue una sorpresa. Porque todos cantamos. Y somos músicos, de alguna manera. Sí, yo tengo mi cuarteto de guitarras criollas argentinas. Digo, canto tango. Tocó la guitarra. Y Luis también tenía un grupo. Saca un disco. Saca un disco. Escribo canciones, canto. He juntado todo. ¿Pero qué me podías decir del papel de la mujer en la película? ¿Cuál es su rol? Bueno, es una mujer sensata, ¿no? Al final ya... No te lo quiero adelantar todo. Pero digamos que pone las cosas en perspectiva. ¿No? Sí, son los roles más sensatos de la película. Los roles femeninos. Acá son los roles femeninos. No todos. Pero sí el de Verónica y el de Gloria. Esta actriz que hace la partena de John Pera. Yo quise tocar todas las fibras. Todas las posibilidades que tiene una mujer. No solamente quedarme en la historia que nos planteaba el dinero o el amor y todo esto. Sino que lo vas a ver en la película. Va mucho más profundo. Y creo que es algo bueno, ¿no? Para estar con estos dos grandísimos actores. Y poder estar todos como al mismo nivel y pelear por las mismas cosas, ¿no? Damas y caballeros. Bienvenidos a este crucero. Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas. Quizás, quizás, quizás... Todo estará allí cuando regresen.